¿Cómo están amigos? Un gusto de saludarlos, por favor, paciencia y sobre todo cariño tanto a niños como a mascotas. Evitar el maltrato, sobre todo cuando están estudiando las mamás, son muy obsesivas. Ellas no fueron inteligentes o tuvieron un 11 y quieren que el bebé o el niño tenga un 20, así que por favor déjense de estar siendo tan locas, tan obsesivas con las criaturas. Y con las mascotas, por favor, no las dejen encerradas todo el santo día. Me parte el alma escuchar animales llorando todo el santo día por esta zona sobre todo, que se supone que es gente pudiente, pero de cabeza no tienen nada, vacío total. Vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario, cuídate de problemas legales, judiciales o de repente por ahí vas a tener algún tipo de desavenencia con alguien y te van a demandar. Entonces, cuidado con choques de autos, puede ser algo, algo es algo pequeño, pero sobre todo aquí están marcando más a las mujeres que son las que están en los 10 días del centro del signo. Entonces, cuidado. Es algo, algo no tan trascendental. El arcano mayor de la fuerza marca mucho todo tu dominio sobre la situación. En relación al amor sale el arcano del juicio. Esta carta siempre marca cuando alguien se va a aprovechar de Sagitario. Entonces, hay que tener cuidado porque por ahí parece que alguien se está aprovechando. Así que si eres soltera y ya has conocido algún galán que se viste todo así coquetón, ese tipo tiene dos mujeres. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio, uy, qué buena carta Capricornio. La situación está mejorando para ti. Sale el carro un día donde el planeta, sobre todo la luna y tu planeta regente, prácticamente marcan mucho la energía hacia tu lado laboral y lado inversiones. Entonces, es un día donde no debes desaprovechar, mi estimado amigo de Capricornio. Oye, vas a hablar con una persona más, me parece mujer, pero de repente por ahí no te va a gustar mucho el acuerdo, pero ahorita no estás como va a ponerte tus moños Capricornio. Así que aguanta, quédate callado y en el amor sea un poco más considerado. A veces no lo eres. Vamos con los amigos de Acuario. Acuario sale con el dos de oros, sale con la reina de copas y una carta más, el haz de espadas. El haz de espadas para una mujer marca mucho a una mujer celosa, posesiva, acuariana, media loca y con muchos problemas. También tu carácter no está ayudando y eso origina que tu esposo, tu pareja o tu acuariano, que la mujer busque marido en otro lado. Entonces, cuidado porque tu conducta Acuario puede ser que esté alejando al amor de tu vida. Si hablamos de salud, Acuario no sale bien, el tres de bastos. Entonces, como que Acuario parece un payaso, sonriendo por todos lados, pero jodido, fregado por dentro. Ya sé que me van, algunos van a decir, no digas lisura, samantista, pero a veces sí las necesitan. Hay veces donde sí tengo que ser muy tosca para que ustedes mejoren, porque si no, con palabritas, a veces algunos no. Y mira, el haz de bastos, tu poder. Entonces, comienzas hasta las tres de la tarde, bajetón, con problemas, pasadas las tres de la tarde, sales con un haz de bastos, el poder. Y por último nos vamos con Pisces, Pisces sale con bastos, siempre renegando, sale con las copas, pasadas las tres, cuatro, sales con copas. Aquí sales con el seis de espadas, que indica sorpresa, y una carta más con el ángel de la templanza. El ángel de la templanza señala que los problemas o las discusiones entre parejas se van a ir arreglando lentamente, pero tienes que cambiar la tonalidad porque te puedes quedar a vestir santos. En sí, las cartas siempre marcan mucho la paz y la tranquilidad y la inteligencia que debe tener Pisces para poder mejorar esta situación. En sí, es un día más o menos, y cuidado con un superior que te está chequeando, y con él sí, no conviene pelearse porque te quedas sin empleo. Así que, tranquilidad, Pisces, es un día donde tienes que sonreír y quedarte callada. Un beso, bendiciones y paciencia con todos mis niños y animales.